Estarás bien Eso es asqueroso Algo huele bien aquí No estoy de acuerdo con él Estoy muy decepcionado Estaba preocupado por todo Necesito un poco de tiempo Estoy harto y cansado de esto Eso es extraño Eso es raro ¿Terminaste con eso? ¿Estás terminado con eso? ¿Estás terminado con eso? Date prisa, tengo cosas que hacer No seas tan negativo ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? Es hora de volver Es hora de volver Es hora de volver Eso pasó hace mucho tiempo Me estoy acostumbrando a eso Este no es el mejor momento para eso Dime exactamente lo que pasó Dime exactamente lo que pasó Dime exactamente lo que pasó Eso no fue tan malo Eso no estuvo tan mal Eso no fue tan mal No me hagas hacer esto 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 ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más te gusta? ¿Qué más te gusta hacer ¿Qué más quieres hacer? Espero que entiendas Espero que entiendas Espero que entiendas Eso espero cariño I hope so honey I hope so honey Necesito dejar de fumar I need to stop smoking I need to stop smoking No puedo, estoy trabajando I can't, I'm working I can't, I'm working Lo siento, no puedo I'm sorry, I can't I'm sorry, I can't Necesito dejar de gastar dinero I need to stop spending money I need to stop spending money Necesito dejar de beber alcohol I need to stop drinking alcohol I need to stop drinking alcohol Volví ayer Regresé ayer I came back yesterday I came back yesterday Yo también te necesito I need you too I need you too Salí a comer algo I went out to eat something I went out to eat something Estoy mejorando mi inglés I'm improving my English I'm improving my English Necesito que confíes en mí Necesito que te quedes en casa Quiero que seas mi novia I want you to be my girlfriend Necesito hacer una cita I need to make an appointment Regresé del trabajo a las nueve en punto I came back from work at nine o'clock I came back from work at nine o'clock Salí a comprar algo I went out to buy something I went out to buy something Espero que me entiendas ahora I hope you understand me now I hope you understand me now Ella no ha venido todavía She hasn't come yet She hasn't come yet She hasn't come yet Ella no estaba ahí She wasn't there She wasn't there She wasn't there Estoy enojado contigo I'm mad at you I'm mad at you I'm mad at you Nosotros tenemos que esperar un poco más Nosotros tenemos que esperar aquí ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta que hacer? 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 ¿Tienes alguna otra información? 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 ¿Quieres una taza de café? Necesito que me lleves a mi casa. Necesito que me lleves a mi casa. Deseo que te mejores pronto. Necesito que te mejores pronto. Los odio a todos. Necesito dormir ocho horas. Tengo una llamada perdida. Sacude tus pies antes de entrar. No te decepcionaré. No lo des por hecho. Gira a la derecha en la próxima esquina. Turn right at the next corner. Turn right at the next corner. Lo harás bien. You'll do fine. You'll do fine. You'll do fine. No les hagas caso. Salí a caminar. I went out for a walk. I went out for a walk. I went out for a walk. Fui a la escuela. I went to school. I went to school. I went to school. Estoy avergonzado. I'm embarrassed. I'm embarrassed. I'm embarrassed. Ellos tienen que darse prisa. They have to hurry. They have to hurry. They have to hurry. Ellos tienen que ir a la cama. They have to go to bed. They have to go to bed. They have to go to bed. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? What's the difference? What's the difference? El bebé tiene hipo. The baby has hiccups. The baby has hiccups. The baby has hiccups. Aquí está. Here it is. Here it is. Here it is. Ahí está. There it is. There it is. There it is. ¿Podrías ayudarme con esto? ¿Podrías ayudarme con esto? ¿Podrías ayudarme con esto? ¿Podrías ayudarme con esto? Su habitación estaba llena de polvo. His room was full of dust. 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 Envuélvelo. Envuélvelo. Wrap it up. Wrap it up. Wrap it up. Tienes una linda cara. You have a cute face. You have a cute face. You have a cute face. Te amo más de lo que debería. I love you more than I should. I love you more than I should. I love you more than I should. Fue demasiado fácil. It was too easy. It was too easy. It was too easy. Ya regresé. I'm back. I'm back. I'm back. Súbete. Get on. Get on. Get on. Tu casa es muy bonita. Your house is really nice. Your house is really nice. Your house is really nice. Eso es muy desagradable. That's very unpleasant. That's very unpleasant. That's very unpleasant. Deberías estar callado. You should just be quiet. You should just be quiet. You should just be quiet. ¿Qué hiciste anoche? What did you do last night? What did you do last night? ¿Qué estabas haciendo allí? What were you doing there? What were you doing there? ¿Cuál es el nombre de tu madre? What is your mother's name? What is your mother's name? Ella es periodista. She is a journalist. She is a journalist. Estaba hablando con mi tío. ¿Cuál es su ocupación? What's her occupation? What's her occupation? Me encantan los huevos revueltos y el pollo frito. I love scrambled eggs and fried chicken. I love scrambled eggs and fried chicken. ¿Él es tu padre? Is he your father? ¿Estás celoso? Are you jealous? Are you jealous? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? What kind of music do you like to listen to? Me gusta escuchar bachata, salsa y merengue. I like to listen to bachata, salsa y merengue. I like to listen to bachata, salsa y merengue. ¿Cuál es tu comida favorita? What's your favorite food? What's your favorite food? No recuerdo exactamente dónde es. I don't remember exactly where it is. I don't remember exactly where it is. ¿De dónde es él? Where is he from? Where is he from? No, él es mi tío. No, he is my uncle. No, he is my uncle. Por supuesto que lo estoy. Of course I am. Of course I am. ¿Sabes cómo llegar? Do you know how to get there? Do you know how to get there? Creo que no. I don't think so. I don't think so. Tuve un mal día. I had a bad day. I had a bad day. ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? What do you do? ¿Cuántos idiomas hablas? How many languages do you speak? Soy taxista. I'm a taxi driver. 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 nesota Одесс. I'm a taxi driver. I'm votre lesión. Gomuja j'